¡Suscríbete al canal! ¿Este es el mismo de antes? A ver, ¿será uno diferente? Ok, como que supone que choqué yo Y estoy... ¡Ah! Estoy en un choque de auto, ¡qué lindo! ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a intentar subir el brillo a este juego porque se ve ni pico 0 de 4 papeles recolectados Vamos por acá Ok, no puedo entrar por ahí Acabo de chocar, lo cual igual es bueno Y debo encontrar 4 papeles 4 notas ¿Por qué 4? No sé, 4 es un buen número para algunas personas A ver alguna por acá en la retroexcavadora Me encanta como se ven las cataratas a través de los árboles Es lindo eso No hay nada, me pica la nariz así que me voy a rascar ¿Cómo apago la linterna? F, F, E, E, E Clic derecho, con clic apago la linterna, muy bien No hay por aquí a mantener prendida la linterna si tenemos una hermosa catarata Pero voy a, voy a, voy a, voy a venir por acá La hermosa catarata A ver qué es lo que hay Quizás hayan cosas lindas aquí Mira qué linda el agua Todo pacífico Todo lindo Nada de qué preocuparse Un accidente en choque Accidentes vienen, accidentes van, accidentes pasan Tran, tranquilo Tranquilo, no hay, no hay, no hay de qué preocuparse Espera, ¿por qué hay un camino como por aquí? Voy para allá ¿Cuál es la idea de meterme por aquí? Por favor, no, no me respires en la oreja de nuevo Te lo agradecería, juego Porque, por supuesto, en la historia normal del universo ¿Qué hace? Si uno ve que hay un camino, uno no sigue el camino Y no, uno tiene que meterse por un lado ¿Qué es eso? Es un satélite No, es otra cosa Y hay una nota Igual bien Me encantan las cataratas La nota dice Te mataré ¿Tomé la nota? No la tomé ¿La tomé? Tengo una de cuatro Espera, ¿es el Slender que está ahí? Ok, esta vez no me asustó Ni se me acercó de forma rápida, extraña Slender, no me asustaste Estás en la luz Así que todo bien Todo bien, sigamos caminando En las cataratas no hay nada Vamos tranquilamente, me gustan las luces ¿Por qué no podemos seguir avanzando? ¿Por qué? ¡Ah! ¡No! 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 No, no, no A ver, a ver Maps Die Die by Ya, volví a chocar Voy a investigar el mapa Voy a investigarlo Ya, ya sé Que hay una nota ahí Voy a gastar las luces por acá ¿Y por qué como que perdí la visión? Y como que ¡Ah! De a poco la voy recobrando Muy bien Recobré la visión de nuevo Ya Investiguimos por aquí Entonces en cada una de las cuatro esquinas Como los cuatro puntos cardinales Debería de haber Una nota, ¿no? ¿Cierto? Quizá atrás de la catarata Pero deja de respirar ¿Sabes qué? La respiración cuillística Igual me afecta mi psiquis Creo que es parte Es parte del Del desarrollo cuillístico ¿Me podré tirar al agua? ¿El Lendr me podrá matar en el agua? Lo dudo El Lendr no sabe nadar O eso queremos Habría que comprobarlo ¿Se imaginan? El Slender hidrofóbico No sería bueno Slender hidrofóbico Vamos Vamos, vamos Mientras no tome ninguna nota Parece que el Slender no empieza a salir Así que Me puedo recorrer al mapa Tranquilamente Hay una fucking nota En todo el mapa Una Fucking Nota ¿Dónde estará el resto de las notas? Quizás por aquí No Que salga la vuelta No Ok, de nuevo con esta cosa Vamos a recorrer por acá Parece una construcción Milenaria De estupideces Estupideces No paguemos la luz No vale la pena mantenerla prendida Entonces en resumidas cuentas hay un papel Es eso Hay un papel ¿Y qué es esto? Que no tiene ni color Tengo uno Tengo uno Tengo el papel Te tengo El Slender ¿Cuál es tu idea de aparecer? Es que me voy a acercar a ti No te tengo susto Slender Slender No te tengo susto Voy por ti El Slender Comprobemos si es que Slender No, 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 no Ok A la mierda esto Voy a probar el otro mapa Ok, se escucha como que Venía en auto Y de alguna forma decidí Meterme aquí A este lugar Puse una escalera Y me ¡Ay! Con Cha Ok Eso no asusta tanto No 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 hay un camino que parece que va a las cataratas arriba No creo que Hay alguna Anotación O O Hay Yo caminaré Porque caminar es entretenido Caminar 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 Con La vida Vamos a correr Regen Corre Regen Hay varios lugares Para visitar parece Vista esta casa Y ahí parece que veo un papel Lo veo Te veo papel No me vas a respirar de nuevo en la cara Voy a apagar la luz Porque igual logro ver Con el pseudo reflejo de los árboles Aquí está como el chico El pórtico Tiene miedo de dejarlo Hay una nota ahí Esa es una Hay una ahí No me arriesgo a tomarla todavía Quiero recorrer esta casa ¿Qué diablos? Esta casa ¿Por qué? Hola Voy a Entrar en esta casa Muy bien ¡Espera! ¡Me cerraron la puerta! ¿Y cómo? ¿Cómo salgo ahora? ¿No puedo tener una trampa de Slender? Slender Trap Slender Trap ¿Pero cómo salgo ahora? ¡Pero! ¡Eh! 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 ¡Enter! ¡Pero! ¿Por qué va a tener? Espera ¿Dónde me quedé ahora? Ahora estoy metido Entre medio de un escritorio ¿Se dan cuenta? Ahora soy parte de un escritorio Estoy adentro metido en la mesa ¿Cómo me metía entre una mesa? Ahí es de aquí Muy bien Voy a intentar ocupar Mi instinto voyativo Intentar Atravesar esto De alguna forma Miren Logro ver afuera ¡Slender! Sácame de aquí Amigo Slender Slender Sácame Please Slender Estoy atrapado ¿Cómo? ¿Cómo? A lo mejor Por la ventana puedo salir Así que Ventana O sea puerta Así que A punto hacia arriba Intento De alguna forma Hacer como Ahí ¡Eh! 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 ¡No puedo! Ventana Puerta No puedo Me voy a ir a un pequeño espacio En la ventana ¿Cómo habrá? ¿No? Ah Nota la creta ¿Cómo salgo? ¡Scape! ¡No me funciona! ¡Scape! F2 La concha Creo que esta fue la mejor trampa Slender del universo Ni siquiera Slender podría haber pensado Que yo me podría haber quedado Acá adentro Muchas gracias por ver Y nos veremos en alguna otra edición De Viernes de estupideces Con Bardock Esto es bueno Este rollo Este estupideces Gracias Si te gustó este video Por favor No dudes en darle Un me gusta Y por supuesto También compartirlo En todas tus redes sociales Si quieres estar al día De los últimos videos Y todas las cosas Que voy subiendo diariamente Por favor recuerda También seguirme En facebook.com Slashbardocuno Y también en twitter.com Slashbardocuno Los sigo a todos de vuelta Y finalmente recuerda Siempre visitar www.bardoc.cl En donde podrás encontrar Todos mis videos Actualizados diariamente Y mucho más Ojalá que no te pierdas En el camino Juego perdido Juego perdido